Oye no me fui a la cabrilla, y yo me llamo, y yo me llamo, y yo me llamo, y yo me llamo, Ya, lo que voy para dentro. No hay una historia, no hay sensación nueva No hay mansión de moda, no hay que empezar No papilla de radio, no hay que escuchar No hay sensación nueva, no hay sensación ciudad Una vida, una y mil veces Señor, ya me entiendo, que quiero morir Y de ti que te he visto, una vez que caí Que el pelo se lo caí, y de verdad es que lo que hay Si con el que has vivido, mi amor se lo dice Señor, se murió conmigo Repita la una y mil veces Señor, se murió conmigo Mi boca que goza, la miembro conmigo La boca cansada, me quieres sentir Un día, un día, un día, un día, un día, un día No hay forma de ir respeto, la miembro conmigo Fijo el pelo, mi amor se lo dice Señor, se murió conmigo Si con mi papilla deippere el infierno Empecemos, mi amor, tu mamás, tu mamás Tu mamás, tu mamás, tu mamás, tu mamás Tu mamás, tu mamás, tu mamás ¡Puede ser al pueblo! Gracias por ver el video.